Sí, los niños la disfrutaron mucho y también nosotros como niños chiquitos venimos con chamarras, calentadores, bufandas, gorritos. Sí, sí, la primera vez vi ayer en Red Sociales y dije, pues vamos a ver una vuelta. Y mire, a veces las cosas que pasan en el mundo son cuestión de perspectiva. Mientras algunos sufrimos por el frío, otros lo utilizan de diversión, sobre todo los niños, decenas de turistas, como ya lo vi en sus pantallas, llegaron al Nevado de Toluca para disfrutar de la primera nevada de la temporada. Lo que fue aprovechado por vendedores que viven en los poblados cercanos fue precisamente en el Parque de los Venados, donde se concentró la gente para jugar, caminar o subir en camionetas para llegar al cráter y las lagunas. Se espera que en los próximos días la temperatura descienda hasta los menos 3 grados, por lo que se pide a la población acudir bien abrigada y atender a las indicaciones de las autoridades de la zona, sobre todo, por favor, no se aleje de los caminos principales, porque luego a veces queremos irnos un poquito más para allá, nos damos una pérdida y no tiene idea del peligro que puede conllevar. Y por favor, cuide mucho a su familia y deje que los niños se diviertan, de verdad, lo necesitamos ya, pero tápelos bien. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por iniciar la mañana con nosotros. Ya esta es la última semana del año, estamos en Imagen Noticias con Francisco Sea. De verdad, le agradecemos mucho que se tome el tiempo de estar con nosotros, porque aquí le vamos a dar información que, créame, le va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y mire, en otras noticias, lo mismo ocurrió, lo que vi hace un ratito, aquí en la Ciudad de México, pero en la zona de La Jusco, donde la temperatura ya era de 4 grados centígrados. Desde muy temprano comenzó a llegar la gente para disfrutar del espectáculo natural y poderse tomar la foto del recuerdo con la nieve y con todo este relajo. Miren nada más. Íbamos pasando y queríamos tomar una postal de cómo está nevado La Jusco. No es común o a veces no se puede subir. Entonces, ahorita, ¿algunas fotos? Algunas fotos, nada más para el recuerdo, que no siempre está nevando. Pues no es cada año que cae hielo acá de este lado en La Jusco. Y hoy hubo la oportunidad y pues decidimos venir a hacer nuestro muñequito. Pero ya hay muchas familias ahí. Sí, está muy, muy padre.